¡Claro que sí, hombre! ¡Hola, Jerónimo! Hoy vamos a hablar de la Liga Española ¿Vale? De la primera división de España Creo recordar que en el último vídeo que hice hablando sobre la selección española, o sea, la selección española sobre la Liga Española lo más rentable que había, ¿vale? El mercado más rentable era el menos de 3,5 goles, o al menos eso era un mercado rentable y era sobre el mercado del que hablé, ¿no? Como ese vídeo desde hace unos meses no es tan fiable como este que voy a hacer ahora mismo porque la muestra de partidos ahora es mucho más amplia de la que había hace unos meses, evidentemente Así que vamos a crear todos los sistemas posibles, vamos a ver cuál es rentable, cuál no es rentable y luego nos adentraremos dentro de uno de esos sistemas rentables y veremos los equipos rentables y los equipos no rentables eso descartamos alguno y vemos el porcentaje de acierto y la cuota media y demás, ¿no? Pero antes de empezar no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido de apuestas deportivas y suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana y ahora sí, voy a agarrar pantalla y vamos a empezar a crear ya los sistemas para la primera división de España Vamos allá Pues ya estamos, como siempre, en la opción de backtesting de Betpractice que también lo tenéis tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario que, por cierto, si me olvidaba tengo códigos descuento de un año de Betpractice para todos los que me lo pedís pues ahora me han vuelto a dar, ¿vale? Hay algunos que ya están agotados, otros que siguen disponibles así que en la descripción del vídeo y en el primer comentario os dejo los 10 códigos introducirlos y en vez de adquirir un año de Betpractice por 150 euros lo adquiriréis por 99 es decir, 51 euros de rebaja ahora es el mejor momento para adquirir Betpractice por un año, ¿vale? porque la rebaja, pues, es increíble pero bueno, ya estamos en backtesting de Betpractice con la primera división de España seleccionada vamos a ver en temporadas que se ha seleccionado la última y no, ¿vale? entonces vamos a seleccionar solamente la última y la 2019-2020 descartada y 2018-2019 descartada el mercado que está seleccionado ahora mismo es el que gana el equipo local, ¿vale? entonces ya vemos que no es rentable menos 9% de YEL recordad que hace unos meses lo más rentable era el under, ¿vale? menos de 3,5 era rentable y menos de 2,5 creo que también vamos a ver el empate el empate está siendo rentable de momento en España que gana el equipo visitante no lo está haciendo vamos ya con goles menos de un gol y medio en todo el partido no es nada rentable menos 23% de YEL más de un gol y medio sí que es algo rentable y tiene bastante acierto 75% de acierto cuota media de 1,39 que para ser el mercado de más de un gol y medio pues cuota 1,39 no está mal, ¿eh? porque normalmente el más de un y medio está a 1,22, 1,20 incluso cuando el partido es o representa que en teoría es over, ¿vale? entonces 1,40 pues no está mal menos de 2,5 está siendo rentable es decir, más de un gol y medio es rentable pero menos de 2,5 también es decir que normalmente está en... se mueven dos goles la liga española más o menos más de 2,5 no está siendo rentable y tiene un 42% de acierto es decir que la media de goles en la liga española está siendo de 2 porque más de un gol y medio 75% de acierto y menos de dos goles y medio pues será 58% de acierto por lo tanto ahí está dos goles menos de 3,5 goles no es rentable es decir antes era rentable y ahora tienen menos 3% de YEL así que no está siendo tan rentable como al principio sin embargo el menos de 2,5 sí vamos a ver el más de 3,5 que dudo muchísimo que sea ahí estamos menos 3,69% de YEL vamos al mercado al descanso que gane el equipo local no está siendo rentable el empate recordad que al final de tiempo si era rentable vamos a ver si al descanso también lo es y no lo es y que gane el equipo visitante pues tampoco está siendo rentable ambos marcan 1,6% de YEL siempre que hay un YEL tan bajo pues lo digo ¿no? que no merece la pena porque cualquier mínimo cambio en la cuota o en el porcentaje de acierto ya te deja como un YEL negativo así que no entraría tampoco aquí el ambos no marcan pues aún menos evidentemente vamos con la primera parte goles en la primera parte que no haya gol en la primera parte no está siendo rentable y que haya gol en la primera parte tampoco está siendo rentable y por último menos de un gol y medio en la primera parte no está siendo rentable y más de un gol y medio en la primera parte 0,06% bueno pues como si no lo fuera ¿no? como el 1x2 no suele gustarme mucho sin información sobre el partido es decir el empate yo no le entraría y he visto aquí que el menos de 2,5 goles sí que es algo rentable me voy a quedar con este aunque tiene un 2,63% de YEL solamente pero bueno la cuota también es de 1,81 porcentaje de acierto de 58% así que la verdad que está bien ¿no? cuota alta y el porcentaje de acierto también está bien vamos ahora con los equipos para ver cuáles son los rentables y cuáles no son los rentables y esto pues lo voy a actualizar y ya vemos por aquí que el Bilbao jugando como visitante no es rentable pero como local sí el Barça jugando como local no es rentable pero jugando como visitante tiene un 23,54% de YEL así que el Barça sí que sería rentable ¿no? vamos a ir viendo por aquí los equipos menos rentables el Granada es de los menos rentables recordad que ya hablé sobre el Granada y que tenía un 100% de YEL o así en un mercado over no recuerdo cuál era ahora el Real Madrid es muy rentable para el menos de 2,5 goles y en general pues hay equipos que son bastante rentables para el menos de 2,5 el Sevilla por ejemplo 24% de YEL el Eibar 12,31 el Madrid 28% luego los Asuna Levante Huesca tienen 14, 15 y 16% de YEL así que bueno el equipo menos rentable para apostar al menos de 2,5 en la liga española sería el Granada creo ¿no? menos 17% de YEL el Granada así que como no es rentable ni como local ni como visitante descartaría al Granada de ambos vamos a actualizar los cambios a ver a cuánto sube ¿no? de 2,63% de YEL y 58% de acierto a 4,86% de YEL y 59% de acierto y lo único que haría ahora es como veo que el Celta como local tiene menos 41% de YEL lo descartaría jugando como local porque como visitante pues 25,75% de YEL está muy bien luego el Getafe jugando como visitante menos 32% de YEL también lo voy a descartar como visitante y vamos a ver cómo quedaría así porque tampoco me gusta descartar tantos equipos ¿no? solamente los que tengan un YEL desastroso que ya te jodan pues todo el YEL ¿no? y para no descartar tanto pues yo lo dejaría así ¿no? Granada descartado de ambos Getafe como visitante y Celta como local luego pues tenemos aquí equipos muy rentables como por ejemplo Huesca 32% de YEL y la mayoría son rentables para el menos de 2,5 hay alguno que no es rentable pero aún así yo para la muestra de partidos que sea superior a 200 lo dejaré así ¿no? la cuota media es de 1,85 de YEL 9,73% que está muy bien y un porcentaje de acierto de un 61% vamos a aplicar los cambios y vamos a ver los próximos partidos del sistema que cumplen con este ¿no? para ver en teoría que se debería apostar a menos de 2,5 aún así repito siempre en cada vídeo que esto no es una sugerencia de apuesta es solamente para que veas que está funcionando actualmente en la liga de la que estamos creando en la que estamos creando sistemas ¿no? entonces si de verdad quieres especializarte en un sistema pues yo te recomiendo que eso te especialices que te centres en un sistema que mires que te especialices en esa liga en los equipos que te conozcas absolutamente todo ¿vale? que te fijes también en rachas en estadísticas y demás y aparte información externa no solamente de estadísticas porque por ejemplo uno puede tener lesionado al más goleador en fin ¿vale? o al mejor defensa todo eso influye evidentemente a la hora de apostar a over o under de goles ¿no? entonces esto solamente es para que veas los partidos que cumplen pero luego yo te recomiendo que te especialices si de verdad quieres adentrarte en el menos de 2,5 o en cualquier sistema que yo tenga en mi canal de YouTube Huesca contra Celta la cuota está a 1,67 y debería estar a 1,58 tiene un 5,70% de valor luego Atlético de Madrid contra Real Madrid que es hoy estos tres partidos que están aquí primeros pues juegan hoy ¿no? Atlético de Madrid contra Real Madrid la cuota debería estar a 1,71 pero está a 1,67 que me lo preguntáis muchas veces ¿tengo que apostar a los partidos que ponen valor en negativo aunque forme parte del sistema? y yo te digo pues sí porque si forma parte del sistema pues hay que apostar porque luego por ejemplo este partido queda under y ya te has perdido una cuota 1,67 si está aquí en picks del sistema es porque cumple así que yo apostaría ¿no? y bueno aquí tenemos los partidos que en teoría cumplen para el menos de 2,5 pero recordad que hay equipos que no son rentables ¿no? y recordad que pues una jornada no significa que vaya a ser así toda la temporada vamos a ver los últimos 7 días porque a lo mejor todos estos quedan over pero luego la siguiente y luego la otra siguiente pues quedan under así funciona el fútbol ¿no? vamos a ver en los últimos 7 días si ha sido rentable y ya vemos que 25,29% de YEL y 79% de acierto muy rentable la última semana y en los últimos 30 días también 14,79% de YEL es decir es un sistema que está siendo rentable en la última semana y en el último mes la tendencia ahora mismo está así menos de 2,5 ahí está la rentabilidad de momento por lo que estamos viendo y ya vemos que no ha cambiado demasiado la liga española ¿no? en el otro vídeo que hice hace unos meses el menos de 3,5% de acierto ahora no pero el menos de 2,5% sí así que bueno aquí tenéis la información sigue siendo under ¿no? vemos que la media de goles está en 2% porque más de 1,5% tenía un 75% de acierto y era rentable y menos de 2,5% también era rentable con un 58% de acierto así que la media de goles en la liga española está en 2% algo a tener en cuenta ¿no? ahí tendré la información utilizarla como queráis no te olvides de dejar tu like en el vídeo si quieres que siga creando más contenido apuestas deportivas y obviamente suscribirte al canal y activar la campanita en el caso de que aún no lo hayas hecho porque publico vídeos nuevos cada semana recuerda que tienes los 10 códigos de Betpractice para adquirirlo por un año por 99 euros en vez de 150 tanto en la descripción del vídeo como en el primer comentario aparte de mi servicio premio de apuestas deportivas ¿no? hasta otra gracias gracias